Gracias por acudir a esta videoconferencia que organiza la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy vamos a hablar con todos vosotros sobre los beneficios que conlleva la profesionalización y la certificación en dirección de proyectos. Yo soy José Antonio Puentes, director del Máster de Dirección de Proyectos PMP y nos acompaña Don Alberto Alfonso Pailos, Installation Director Manager de la empresa Global Energy System. Es una empresa que es líder mundial en la construcción y en servicios de energía eólica, solar y hidroeléctrica. Es una empresa que tiene presencia en América, en Europa, en Norte de África y desde luego desarrolla proyectos en cualquier rincón de los cinco continentes. Me gustaría Alberto, para empezar esta charla, que nos comentes un poco qué es GES, así brevemente, y qué tipo de proyectos llevas entre manos. Bueno, buenas tardes a todos. La presentación, yo creo que ya lo decía, ¿no? GES es una empresa del sector servicios que trabajamos para el mundo de las energías renovables. Dentro de eso, ahora mismo, por simplificarlo, podríamos decir que tenemos tres bloques de trabajo. Uno dedicado a la industria eólica, que partimos tanto de lo que es la fase previa, la de la elaboración de las infraestructuras, tendido de las líneas, redes, subestaciones, la instalación eólica y finalmente realizamos el mantenimiento de las turbines. Ese mismo bloque lo tenemos en la industria solar, donde hacemos desde la compra de los paneles hasta la entrega del cliente de la instalación solar funcionando, y en hidráulica, donde hemos entrado hace muy poco con la compra de una empresa que es Hidro Proyectos, que tiene mucha reputación en el mercado latinoamericano y que esperamos ahora en España estar funcionando con ella a pleno rendimiento a partir del año que viene. Muy bien, hemos preparado unas transparencias que queremos compartir con vosotros. Bueno, recordaros que en los últimos minutos de esta videoconferencia podréis hacernos las preguntas que conseguís oportunas. De hecho, ya tenemos unas cuantas preguntas que nos habéis hecho que contestaremos en la última parte. Bueno, pues, ¿qué deciros? Que todos, y todos lo sabéis, ¿no? Hasta hace pocos años el director de proyectos no era una profesión, no era más que un mando intermedio. Alguien al que se le encargaba un proyecto, se esperaba que hiciese un cronograma o un presupuesto y se dedicase a perseguir al personal. Y, vamos, un capatazo un poco espabilado. No se esperaba mucho más de ello. Pero, claro, los clientes, cada vez más profesionalizados, cada vez más temerosos de sus propios negocios, exigían no solo que los suministradores estuviesen cumpliendo y que hiciesen los esfuerzos necesarios para poder cumplir, sino que fuesen capaces de repetirlo. También los suministradores, a través del desarrollo de proyectos, lo que querían conseguir era la credibilidad de sus clientes. Querían ser más competitivos frente a su competencia y, desde luego, cuidar su cuenta de resultados. Y hasta ese momento, pues, entonces se empezó a plantear que el director o la directora de proyectos tenía que ser un especialista en las técnicas y herramientas de la dirección de proyectos. Pero, claro, el problema es que hoy en día ya no es suficiente. Cada día tenemos más claro que los proyectos son herramientas para desarrollar, generar o proteger tanto los negocios de nuestros clientes como nuestros propios negocios como suministradores. Entonces, ya no solo necesitamos gente buena, necesitamos profesionales, no solo en técnicas y herramientas, sino que conozcan el contexto tecnológico, normativo de negocio en el que se involucra el proyecto, que sea capaz de liderar los esfuerzos necesarios, que sea capaz de enfrentarse a una gestión de recursos que siempre es escasa y, por supuesto, que siga siendo un especialista en las técnicas y herramientas de la dirección de proyectos. Y a más a más, pues, en tanto que cada vez vivimos un mundo cada vez más globalizado y tenemos una vocación de internacionalidad, como es el caso de GES, pues, evidentemente, lo que buscamos es que esos profesionales se certifiquen. ¿Por qué? Para que conozcan otros estándares, para que puedan compartir conocimientos con otros entornos profesionales y, desde luego, para que sean reconocidos internacionalmente y para que se comporten como una carta de presentación de sus propias organizaciones en el ámbito de dirección de proyectos. En este sentido, pues, lo que hemos hecho desde las asociaciones profesionales, pues, es apostar por este triángulo de conocimientos, estrategia, técnicas y herramientas y liderazgo. Y así aparece el triángulo del talento de PMI o el ojo de la competencia de IMA. Menciono estas dos asociaciones profesionales porque son dos de las más reputadas, sin menospreciar a otros grupos que también trabajan en la dirección de proyectos. Y, como os decía, estas dos asociaciones son las que lideran el mundo de la certificación a nivel internacional y es en las que este máster y prácticas de toda la industria está apostando. Bueno, antes de pasar a unas transparencias que hemos preparado listando algunos de los beneficios, tanto a nivel individual como a nivel organizativo, tanto de la profesionalización como de la certificación, sí me gustaría preguntarte, Alberto, ¿en qué consiste la dirección de proyectos? Porque, al final, alguien puede pensar que es una vida sencilla, pero yo creo que la vida de un director o de una directora de proyectos es, digamos, ¿por qué no?, un tanto miserable. Lo ponías, José Antonio, en la primera transparencia, ¿no?, la que hacía mención a los héroes. Y, desde mi punto de vista, los directores de proyectos son, sin duda, los héroes de las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque, al final, lo complicado que tiene el trabajo de una persona dentro de una organización es el número de interacciones que tiene que realizar. Puede ser un excelente contable, pero realmente vas a interaccionar, quizás, con un ordenador o con dos o tres personas más. Sin embargo, fijémonos en el Project Manager, el número de interacciones que tiene. Por un lado, tiene una interacción superior, con sus superiores jerárquicos, que rara vez es uno, suelen ser dos, tendrás el responsable de producto, el responsable de área, con lo cual ya no es fácil interactuar con dos o tres jefes. Por debajo tienes tu equipo de trabajo, que dices, bueno, pues esto es lo sencillo porque es tu equipo. Pero los Project Manager ni siquiera tienen un equipo de trabajo. Muchas veces es el equipo de trabajo que les han dejado para ese proyecto en concreto, o a veces es la gestión de una empresa subcontratada con la que tú no tienes una ascendencia. Lo que más puedes tener es una labor de coordinación o de dirección de esa empresa, con lo que no es fácil tampoco esa interrelación que tienes hacia abajo. Y luego tienes las interrelaciones paralelas. Por un lado tienes que conseguir que los departamentos de tu empresa trabajen para echarte una mano en el proyecto, departamento de compras, departamento financiero, departamentos que a lo mejor llevarán sus trabajos paralelos y que tu proyecto no es una prioridad en ese momento para ellos. Y finalmente tienes el cliente, que al final el cliente es el rey de todo esto. Es al que tenemos que darle servicio. El Project Manager es la figura que interactúa con todo esto. Y si nos parece poco complicado, encima pensemos que tenemos el proyecto en México, que las oficinas centrales están en Madrid y que tu jefe lo tienes en Japón. El desfase horario, el desfase cultural que hay muchas veces y todas las complicaciones que se generan en el día a día es lo que hace que el Project Manager sea, sin ninguna duda, la persona más valiosa que ahora mismo las organizaciones. Bueno, luego ahondaremos un poco en este concepto del valor. Seguimos, si os parece, con estas notas que hemos preparado. Simplemente para listarlas, tenéis aquí y las vamos pasando para que les echéis un vistazo. Si luego queréis visualizar otra vez la vídeo, pues las podéis ver con un poquito de detenimiento. Bueno, cuando hablamos de profesionalización, evidentemente, pues vamos a tener mejoras operativas, de servicios, financieras, administrativas. Es decir, que al final lo que estamos tratando de hacer es desarrollar una forma de trabajar que se baje en unas mejores prácticas, que esta forma de trabajar sea una forma estándar y que esa estandarización nos permita llevar un mejor control del proyecto como forma de asegurar el éxito de los proyectos. Objetivos, satisfacción de clientes, requerimientos, visión global, lo que estamos diciendo aquí. Flujos de caja, antes no me mencionaba el contable. Hay que ser buenos comunicadores. La apuesta por el vocabulario común para que haya una comunicación sin ningún tipo de fisura y con un pleno compartir la información disponible, etc. En cualquier caso, esta profesionalización ya conlleva dos temas que para nosotros son muy importantes, o tres cosas. Una es la estandarización y ese vocabulario común. Otra es ese cambio cultural que esta estandarización, este vocabulario común, producen las organizaciones y la tercera es la confianza con los clientes. Si ahondamos más y pasamos a los temas de la certificación, pues evidentemente, en términos individuales, pues sí que esta certificación significa un reconocimiento profesional y puede significar más salario frente a otras posiciones, te vas a diferenciar frente a otros individuos cara a buscar empleo, pero lo más importante a título individual, por lo menos para nosotros, es que cuando preparas la certificación te permites una oportunidad para reflexionar sobre tu propia experiencia y contrastarla con los estándares reconocidos a nivel internacional. Y en ese ejercicio, pues te autorreconoces y te reinterpretas. Y sobre todo, y lo más importante, antes lo mencionaba con Alberto, unos minutos antes de empezar la vídeo, es que empezamos a reconocernos que no somos currificantes, que no somos meros empleados en una organización, sino que en tanto que ejercemos esa interrelación tan compleja que Alberto estaba comentando antes, pues lo que estamos haciendo es generar valor a la organización. Somos, de alguna forma, el centro y el actor que es capaz de reconocer toda la capacidad operativa necesaria para enfrentar una oportunidad, y es el que es capaz de coordinar todos esos recursos, precisamente para, de alguna forma, es como morder un pedazo de la capacidad de la organización y ponerla al servicio del cliente y, por tanto, al servicio del éxito del proyecto, que significa cubrir la necesidad del cliente, que es una necesidad de negocio. Por tanto, el director de proyectos deja de ser trabajador para convertirse en una herramienta esencial, en una pieza clave en ese desarrollo de los negocios. Y esta preparación de la certificación, también la profesionalización, ahonda y hace entender a los directores de proyectos que somos algo más que meros perseguidores o que meros ejecutor, planner, o que meros controller de esfuerzos de otros. Comentábamos antes, de hecho, José Antonio, que no hay una carrera que te sirva para ser un buen project manager, porque el project manager, al final, como estamos viendo, tiene que saber de todo. Usualmente pensamos que los project managers eran los ingenieros, antiguamente, pero un project manager tiene que saber, lo estamos viendo, tiene que saber de flujos de caja, tiene que ser un gran comunicador, tienes que convencer al cliente interno y al cliente externo de lo que estás haciendo tú en el día a día. Un project manager tiene que ser una persona con habilidades sociales, tienes que conseguir liderar un equipo que puede estar motivado o puede estar desmotivado. Tienes que conseguir integrarte, quizás, en una cultura distinta, una cultura distinta a la que tú has crecido o a la que tú has desarrollado tu carrera profesional para hacer unos proyectos en una parte totalmente distinta del globo. Tienes que ser, y acabo, porque sería interminable el número de objetivos, tienes que ser suficientemente flexible para, ante los retos que va a ir proponiendo el proyecto a lo largo del tiempo, adaptarte a ellos sin perder el foco de lo que es necesario, que es sacar el proyecto adelante en tiempo y forma. Entonces, no hay realmente una carrera para eso y por eso cursos como este, másters, que obliguen al trabajador a realmente focalizarse en lo que es una gestión excelente de los proyectos, son básicos para el futuro. Muy bien, tenemos aquí algunos beneficios, seguimos en la parte de beneficios individuales y también podríamos hablar de los beneficios que significa para la organización. Otra, además, es la apuesta por construir una metodología, por montar una oficina de proyectos, por desarrollar un cambio cultural, por estandarizar la forma de trabajo y, por ende, para mejorar el rendimiento de las organizaciones. Antes lo comentamos, que ahora mismo las economías emergentes estamos apostando muchísimo por la dirección de proyectos, mucho más que las economías un poco más consolidadas y hay una gran oportunidad para las empresas que sean capaces de cambiar su forma de trabajar, orientarse a la dirección por proyectos y ofrecer un valor diferencial a sus clientes. Y eso es lo que significa la certificación. La certificación no ocurre a nivel de empresa, la certificación es a título individual, pero, evidentemente, esa profesionalización de los elementos clave de la organización, pues permite esa mejora, esos ahorros, esa mayor creibilidad, ese sacar un máximo partido de recursos escasos y, sobre todo, nosotros también pensamos que la formación y dirección de proyectos es una buena escuela para empezar a desarrollar dentro de la propia empresa gestores y dirigentes capaces de evolucionar, porque, al final, no somos héroes, debemos ser un poco más profesionalizados, pero sí que es cierto que tenemos que estar continuamente reinventándonos y esa reinvención consiste en esa capacidad de evolucionar en negocios complejos, en organizaciones complejas, en la diversidad, en esa diversidad cultural que antes tú mencionabas, en los cambios tecnológicos, en los cambios de normativas, apareciendo nuevos mercados, etc., y la dirección de proyectos, desde luego, es una escuela y una cultura excelente para conseguir todos estos beneficios. Y, por supuesto, decir que la certificación es una carta de presentación y una herramienta imprescindible para la internacionalización de las organizaciones. Y, bueno, tenéis aquí esta lista y a mí sí que me gustaría, Alberto, preguntarte un poco más sobre tu propia experiencia y tu propia organización. Y la primera es, pues todo el mundo querría decir, bueno, está aquí Alberto, es un gran profesional, pero como empresa, ¿a qué nivel de madurez estáis en la organización? ¿Tenéis un APMO? ¿Tenéis un método de trabajar en dirección de proyectos? ¿Cómo funcionáis? Bueno, obviamente, nosotros llevamos 25 años en el mercado, así que si no tuviéramos un alto grado de madurez, ya no estaríamos en el mercado, es evidente, ¿no? El problema es que el crecimiento y la diversidad de los proyectos nos obligan a tener, y lo mencionas bastante, nos obligan a tener también una estructura en los reportes y una homogeneidad en lo que es la manera de trabajar que si no lo hacemos mediante una formación que esté estructurada es imposible sacarla adelante. Nosotros, en junio de este año, hemos cumplido con el presupuesto que hicimos el año pasado, es decir, la evolución en cuanto a actividad es tremenda. Eso implica la contratación de nuevos recursos y esto implica gente que llega a la organización sin tener ese background de 25 años trabajando. cada uno tiene su manera de hacer con la que ha aprendido, con la que, bueno, en su anterior empresa le ha funcionado, pero lo que necesitamos como empresa en un sector que cada vez es más complicado de trabajar y dentro de las renovables que es donde la profesionalización en este caso de los project managers es más alta, lo que necesitamos son unas herramientas comunes para que todo el mundo pueda trabajar dentro del mismo marco y los responsables también podamos tener una manera de interactuar mucho más sencillo con nuestros project managers. Sí, claro, tengo una pregunta, no sé si me la has contestado ya, te he preguntado ¿por qué ahora? ¿no? Y no antes o no después. Bueno, pues si no lo hemos hecho antes seguramente haya sido un error, seguramente haya sido un error y ¿por qué ahora? Pues porque ahora estamos viendo que tenemos un periodo de crecimiento muy grande. también estos cursos pues quizás hace 10 años no teníamos la capacidad de hacerlos hay que darse cuenta que todos nuestros project managers están desplazados en obra con lo que parar el trabajo de un director de proyecto durante 6 meses para traerlo a trabajar en lo que es un programa de gestión de proyectos y dejar las obras paradas no era una solución. Entonces, ahora gracias a la UNIR de este curso pues somos capaces de dar esta formación que será la primera de muchas de las que demos. Desde luego la formación de gestión de proyectos y cualquier otra formación nosotros solo entendemos que es una inversión ¿no? Hay muchas organizaciones que consideran que es un gasto que es una forma de retener a los empleados que son beneficios sociales pero nosotros entendemos que es una inversión ¿no? Y evidentemente en todas las inversiones uno quiere tener un retorno lo antes posible y hay una pregunta asociada a los costes ¿no? Que es ¿cómo de importante ha sido para vosotros el contar con una bonificación? Poco ha sido poco ha sido poco importante cuando tomamos hace unos meses en un comité la decisión de realizar este curso en aquel momento no se puso sobre la mesa lo vamos a realizar en el caso de que haya una bonificación la decisión era creemos que tenemos una necesidad creemos que unir va a ser la empresa que nos va a canalizar esa necesidad hacia el futuro con lo cual vamos adelante con ella ¿por qué es importante la bonificación? Bueno como comentaba antes el crecimiento que estamos teniendo es altísimo en estos últimos años con lo cual las inversiones que hacemos en formación son muy altas por lo que si encima somos capaces de aprovechar las bonificaciones para los cursos pues obviamente todo redunda en una mejor economía para la empresa ¿de alguna forma os habéis planteado cuando estabais en la formación de hacerlo ahora una forma de retener a vuestro equipo? porque yo me imagino que en tanto que estéis trabajando en las renovables y es un mercado que se va a disparar o se está disparando aunque haya tenido sus flujos de subida y de bajada o sumaba a la idea me imagino que no sé cómo de rotación hay en este mundo de las renovables no sé si es muy alta o es baja el dar esa formación solo estaba pensado en una mejora del rendimiento o tenía de alguna forma algún papel ese concepto de retengo al trabajador dándole formación y haciéndole más protagonista de las decisiones de la empresa bueno sin ninguna duda la idea es retener a los profesionales en un momento en el que estamos viendo que el mercado pues está demandando este tipo de profesionales y la competencia está ahí con lo que una de las ideas que teníamos era retenerlos y para retenerlos creíamos que qué mejor que darles una formación que en ese momento ellos demandaban yo creo que te puedo responder a la pregunta de una manera muy clave ningún trabajador que esté en la gestión de dirección de proyectos de GES en los próximos años lo va a hacer si no tiene el curso de PMP es decir la implantación de este curso en GES va a ser una condición básica para poder trabajar o sea al haber hecho el curso y haberse certificado o digamos que todavía no estamos con la parte de la certificación pero llegará sin ninguna duda porque es una vuelta de tuerca más igual que hablábamos antes de que habría que completar quizás el curso con habilidades negociadoras con todo el tipo de gestión de conflictos etcétera todas estas cosas terminarán saliendo dentro de todas las propuestas que tenemos de mejora continua terminarán saliendo esto yo creo que es la piedra angular sobre la que vamos a empezar a construir pues obviamente esa oficina de gestión de proyectos que comentábamos antes bien porque si uno acude al mercado no voy a mencionar a nadie pero hay otras hay otras ofertas más caras más baratas bueno ¿por qué habéis elegido la Universidad Internacional de La Rioja? bueno nos daba dos dos cosas que para nosotros eran claves lo primero la reputación que tiene la Universidad Internacional de La Rioja nos hacía a nosotros ya tener confianza en que no iba a ser simplemente una plataforma en la que se distribuyera información y que cada uno luego la gestionara como quisiera sino y lo estamos viendo que es una plataforma muy interactiva en el cual la gente está constantemente trabajando sobre lo que hay en ella y luego lo segundo pues una plataforma 100% en internet que para nosotros con lo que decía antes de que tenemos a la gente desplazada pues obviamente con la diferencia horaria la diferencia en la distancia que puede estar entre diversos compañeros pues hacían imposible de hacerlo de otra manera con lo que esos dos parámetros más luego lo que ha colaborado la UNIR para sacar adelante esto en tiempo y forma pues sin ninguna duda ha sido una apuesta exitosa normalmente cuando se piensa en la formación de dirección de proyectos pues dice no, es que yo solo trabajo como miembro de equipo ¿no? dice o no es que yo soy el director comercial o soy el director de ingeniería ¿no? no, no parece que esta formación que la formación en dirección de proyectos parece que está solamente circunscrita a los que van a funcionar como directores de proyectos con responsabilidad ¿crees necesario y os habéis planteado a futuro dar formación a esos ejecutivos que tienen que apoyar los proyectos y a esos miembros de equipo que tienen que apoyar los proyectos unos por arriba y otros por debajo? sin duda sin duda y poníamos un ejemplo en la comida que tuvimos antes si queremos que una persona que tenga responsabilidad jurídica sepa asesorar bien al equipo es necesario que esa persona tenga estos conocimientos de PMP si no es muy difícil lo que consigues es una asesoría jurídica basada en una lectura contractual parcial pero sin conocer realmente todo el trabajo que hay detrás en una ejecución de proyectos lo mismo puede pasar con el departamento de compras por ejemplo no es comprar el material es saber que quizás no se pueden comprar todos esos materiales con lo que si sabes gestionar los riesgos y las oportunidades que tiene cada uno de estos materiales puedes saber discernir entre qué es lo urgente qué es lo importante y a qué cosas pues no hay que darle esa prioridad por lo que sin ninguna duda seguimos pensando que este curso es la piedra base sobre la que vamos a empezar a construir una formación que para los departamentos operativos y para los departamentos de soporte va a ser básica en los próximos años estáis al final no hay ningún proyecto que se haga en solitario no hay ninguno qué experiencia de alguna manera cuando vosotros atendéis a vuestros clientes les pedís les pedís que ellos también tengan una figura de director de proyectos con el que interactuar el cliente está dispuesto a tener esa figura con la que se puede negociar o el cliente sigue estando en sus 13 yo soy el que paga yo soy el que mando no cada vez cada vez los proyectos y sobre todo en las energías renovables en esta industria que se ha modernizado en 10 en 15 años cada vez quiere más que haya una única figura una figura que sea el punto de contacto con el resto de la organización el cliente no quiere tener que interactuar con 15 personas de una organización quiere saber quién es la persona que va a ser la referencia para la gestión del proyecto y eso desde el minuto 1 desde lo que suelen ser los kick-off meetings las reuniones de lanzamiento de los proyectos la empresa GES lleva quién es el director de proyecto y desde ese momento el cliente y de hecho el cliente y a veces el cliente del cliente o cualquier otro contratista que puede estar conocen quién es la persona de referencia que desde ese momento hasta la finalización del mismo y más allá seguramente porque luego las negociaciones siguen va a estar liderando el proyecto con lo que sí es una persona y de hecho es uno de los puntos más importantes en la gestión del director de proyecto el saber liderar no solamente a tu equipo sino también el tener a un cliente bajo tu amparo porque tú eres al final el que le estás dando ese servicio al cliente estás trabajando muchas veces incluso en casa del cliente nosotros cuando hacemos un parque eólico trabajamos en las instalaciones que nos da el cliente con lo cual somos nosotros los que le tenemos que dar esa ayuda para que el proyecto salga adelante muy bien en un futuro si yo quisiese trabajar para GES tendría que estar tendría que tener una metodología de dirección de proyectos tendría que estar certificado sin duda ya lo comentábamos antes que si quieres trabajar dentro de lo que es el apartado de dirección de proyectos en GES sin la certificación no va a ser posible si pero y va un paso más allá vuestros suministradores porque al final uno no se enfrenta a un negocio solo sino que al final tiene socios llamémosle suministradores o socios también me gusta llamarle socios ¿esos socios también les vamos a exigir que tengan una formación en dirección de proyectos? sin duda va a ser un bonus sin duda va a ser un bonus porque lo que estamos viendo es que a veces cuentas con un suministrador que lo que decía yo antes que no es una única interlocución que los riesgos que te está pasando aquí no son ni siquiera contractuales con lo que no ha conocido las herramientas para esa gestión de los riesgos entonces va a ser un plus y al final la gestión de un proyecto no se saca solamente cogiendo a las contratas más baratas se trata de cogiendo las más eficientes que podemos dentro del abanico que nos planteen así que yo creo que esto va a ir a más y de hecho hay países donde Estados Unidos por ejemplo donde el curso PMP es casi casi una obligación para un director de proyecto cuando revisas un currículum de alguien que tiene ese curso en Estados Unidos lo pone bien en grande en la primera fila y cuando vas a una reunión con ellos y les explicas que el proyecto tuyo va a hacer esto y esto y esto ellos lo que te dicen es pues nosotros tenemos a una persona que sería muy buena para liderar este proyecto que es tal y que tiene esta formación que ha hecho esto y tiene el curso de PMP con lo que seguro en el futuro inmediato serán cosas que ahora mismo nos parece que son temas que suman y luego pasarán a ser temas básicos de negociación has mencionado en Estados Unidos si tú tuvieses que hacer una revisión rápida de en qué países están más y en qué países están menos reconocidos la profesión de dirigente de proyectos ¿cuál es vuestra experiencia? como gesto bueno yo pondría dos áreas Estados Unidos sería el primero y la segunda el norte de Europa yo también cuando vas a reuniones en Alemania si digo así enseguida la gente está como muy orgullosa de ser director de proyecto y de tener el curso la certificación el máster aquí en España todavía nos cuesta un poco más sacarle partida a eso lo ponemos en la última línea del currículum dentro de las aficiones casi casi pero sin duda bajará irá bajando desde el norte de Europa hasta el sur y en pocos años en España será una realidad igual que los ahora mismo Estados Unidos ¿Veis en los proyectos internacionales en los concursos públicos que estáis trabajando ¿se empieza a solicitar no como un valor añadido sino como obligatoriedad en algunos sitios tener formación en dirección de proyectos está certificado? De momento como obligatoriedad no pero a la hora de ganar un proyecto de ser el afudicatario en un proyecto que sea algo que sea obligatorio o añadido la verdad que cuenta poco lo que te hace es posicionarte a ti de manera que estás dentro del panel de proveedores que puede solicitar el cliente con lo que nosotros lo que pretendemos es ir adelantándonos un poco a eso que puede pasar en el futuro Una pregunta porque el otro día en un concurso público nos decía el cliente dice vamos a valorar la forma de presentar la oferta y cada vez bueno dame algo más de pistas ¿no? Dice queremos que la oferta no sea una oferta sea un plan de trabajo valorado económicamente cuando otros presentéis las ofertas lo estáis haciendo con esta filosofía ya son digamos planes de trabajo que ya empiezan a dar información al cliente de digamos de la posibilidad de éxito de esta oportunidad Sí, sí además en el mercado de las renovables hay una casuística que es la meteorología porque tenemos que trabajar en sitios donde puede pasar de todo puede llovernos puede inundarse aquello pueden entrar unas heladas que nos impidan trabajar con lo cual las planificaciones y replanificaciones son casi diarias del trabajo y todo eso nosotros ya lo tenemos previsto a la hora de hacer la oferta cuando hacemos una oferta al cliente le decimos los recursos y le explicamos las contingencias que puede haber y como nosotros vamos a poner planes de acción para cada una de ellas es uno de nuestros puntos claves a la hora de conseguir los proyectos no solamente darle la confianza al cliente de que el equipo de salida es el que va a realizar el proyecto sino que como seguramente a lo largo de la vida del proyecto van a pasar muchas cosas nosotros ya tenemos preparadas todas las contingencias para estar listos para solucionarlas Muy bien antes si te parece antes de contestar algunas preguntas que teníamos que nos habían hecho las personas que se habían apuntado a la vídeo ese me gustaría hacerte una pregunta ya sé que al final los vasos para sujetarlos necesitan los cinco dedos de la mano y si los sujetamos con las dos manos mucho mejor pero si de alguna forma pensamos por ejemplo la estructura de conocimiento de PMI por una referencia de alcance tiempo coste riego etcétera etcétera si tú tuvieses que quedarte solamente con dos o tres conocimientos a los cuales nunca renunciaríais bueno para mí uno muy clave es el análisis de riesgos y oportunidades que hay que hacer en un proyecto creo que es básico que una persona que está gestionando el proyecto conozca en cada momento cuáles son los riesgos y las oportunidades que están planteándose sobre todo cuando están pasando cosas a lo largo de un proyecto pueden ser buenas o pueden ser malas pero todas ellas tienen esa implicación con lo que los análisis de riesgos y oportunidades dan una información tremenda del ciclo del proyecto de cómo estamos yendo de las desviaciones de no obviamente tiene que haber un análisis económico por detrás que sea muy fidedigno y luego para nosotros en nuestro caso el tema de las planificaciones son básicas el conocer en cada momento los recursos que tienes que hacer que tener para cumplir con los hitos intermedios a los que tienes que llegar son básicos muy bien pues si te parece pues me ayudas a contestar las preguntas que nos han hecho y bueno las que nos puedan ir haciendo haciendo bueno pues la primera que nos hacíais era con relación a la parte de la remuneración aquí hemos hecho una transparencia que para no opinar nosotros pero si te voy a pedir que me des tu opinión pues estamos utilizando si se ha ido a la imagen de la presentación bueno no la sabemos bueno no la sabemos y no sé si la estáis viendo vosotros pero en cualquier caso había una una estadística que publicó en el 2018 PMI a través de encuestas en todos los países sobre sobre los salarios y venía a decir que el salario en España pues rondaría en torno a unos 50.000 euros sería un sueldo razonable para un director o una directora de proyectos y ellos hablaban de una experiencia razonable para ser un director de proyectos ya con un aspecto seniority de unos 7 años luego otro de los temas que hemos visto es que comparándolo con personas similares y con años de experiencias similares entre ser director de un ingeniero que tenga esa formación y dirección de proyectos cuando hay un ingeniero o cualquier otra cualquier otro perfil profesional frente a un perfil sin esa formación pues podría haber una diferencia salar entre un 30 y un 40% y luego la certificación si bien no teníamos demasiados datos porque todavía en España el número de certificados no es demasiado alto pues si vemos que puede haber una diferencia un incremento de en torno a un 10% este último dato la muestra es pequeña lo puede significar un 10% de incremento salarial el poseer la certificación estos datos a ti como te suenan bueno obviamente la pregunta cuando alguien hace una inversión y cuando es una inversión de su propio bolsillo en un curso es cuál va a ser el retorno de esta inversión cuánto voy a tener que trabajar para conseguir tener un incremento salarial que compense los gastos que he tenido en este curso yo creo que eso hay que verlo al revés no se puede ver desde el momento actual al futuro sino que tienes que verlo luego con el paso de los años y mirando hacia atrás es cuando te das cuenta de lo que has conseguido todas las formaciones sobre todo si las has tomado esas formaciones con diligencia con sacrificio con esfuerzo con trabajo prescindiendo de tiempo de ocio prescindiendo de tiempo con la familia dedicando pues muchísimo sacrificio a entender lo que estás estudiando y trabajando sobre ello todas esas formaciones al final terminan calando en uno y lo que consigues es que con el paso del tiempo ves que tu trabajo sale mejor tu trabajo tiene más lógica es menos inconexo todo funciona parece que de una manera más armónica y eso al final pues sin ir dándote tu cuenta pues en la empresa va significando que te vas posicionando en unos puestos que quizás antes no tenías tan claro que pudieras llegar y eso a que se debe no se debe a que como tengo este curso de BMP inmediatamente ya tengo una remuneración un 30% mayor lo que se debe es como tengo una formación que he trabajado mucho consigo tener una confianza y consigo sacar los proyectos mucho mejor por lo tanto bueno pues a medida que pasa el tiempo la empresa va contando conmigo para ciertos trabajos que antes no había tan claros aquí hay una matización que sí que me gustaría hacer ¿no? y es un poco la diferencia entre un máster como este y entre lo que es pues una lectura cómoda de un libro que podemos encontrar en un aeropuerto sobre los 10 secretos del manager además si pones la palabra secreto ya es best seller ¿no? porque dices la diferencia está en que tú puedes saber cuáles son las herramientas de un project manager pero tú tienes que saber trabajar con ellas con fluidez si no tienes metido en la cabeza el diagrama Gant de tu trabajo o de tus trabajos porque a lo mejor un director de proyecto está llevando varios al mismo tiempo no vas a ser un buen director de proyecto entonces no vale con saber que existen tienes que saber hacerlos y tienes que saber interiorizar eso para que con fluidez salgan adelante los proyectos muy bien otra de las preguntas que nos habíais hecho era con relación a una bibliografía recomendada bueno pues aquí os hemos puesto tres tipos de bibliografía evidentemente como dice Alberto nos vamos al aeropuerto o nos vamos al corte inglés o a cualquier librería o por Amazon y hay chiquicientos libros de dirección de proyectos evidentemente podéis compraros cualquiera pero nuestras recomendaciones ya que hemos hablado de estos dos estándares que son reconocidos a nivel internacional a lo mejor unos tienen más fans que otros pero los dos son interesantes uno es el PEMBOOK de PMI y la otra en la NCB de INMA el PEMBOOK la vocación es recoger todas las buenas prácticas reconocidas a nivel internacional y la NCB si bien reconoce al PEMBOOK su intención es de alguna forma describir y medir las competencias que un director de proyectos debe tener a la hora de enfrentarse a la complejidad y al riesgo de lo que estos esfuerzos que antes daba de Giviendalberto significan por otro lado hay otros libros cara a pensar en la certificación que también este es un best seller de Rita Mulcahy ya autora desgraciadamente y compañera que nos dejó hace unos años sigue digamos su compañía funcionando y haciendo este documento de Rita Mulcahy que es para preparación del examen PMP que es una colección un documento excelente en términos de glosarios en términos de entender la dirección de proyectos y tiene una excelente colección de preguntas para la certificación y estas son todas las recomendaciones que hacemos que aunque yo no fuese buscando la certificación yo también recomendaría leer este documento y luego una apuesta que nosotros siempre hacemos y es que el director de proyectos estamos metidos hasta el cuello estamos metidos en el barro con las manos metidas perdonadme la presión en la basura entonces en ese sentido vivimos de primera mano la realidad y en tanto que vivimos de la realidad a lo mejor no toda la información de la que podemos aprender se basa en realidades de proyectos puede haber otras realidades de otros entornos de negocio de otros entornos de conocimiento de otras experiencias que también para nosotros pueden ser enriquecedores anuncios películas noticias en el periódico pueden darnos pistas sobre buenas o malas prácticas aquí os recomendamos tres libros ahora que llegan las navidades si os podéis hacer algún autorregalo siempre es bueno hacerse autorregalos y reconocerse uno mismo los de la derecha están refiriendo a atrapados en el hielo o las lecciones del diálogo de Sackleton se refiere al intento de Sackleton de cruzar la Antártida y de hecho en el mundo anglosajón en los másteres de habilidades directivas pues eso es una referencia a las lecciones del liderazgo que se extrayeron de aquel viaje polar y el libro de la izquierda se llama El último lugar de la tierra es un libro excelente basado en las experiencias de un montón de exploradores que participaron y iba contando desde la conquista del polo norte y como eso fue creando la idea de la conquista del polo sur y como dos equipos diferentes uno liderado por Scott y otro liderado por Amundsen como los dos establecen una estrategia de trabajo quizá la de Scott más pensando en una estructura jerárquica más viéndose a sí mismo como jefe de departamento y Amundsen viéndose más como líder de un grupo de personas que enfrentaban un esfuerzo incierto y se va viendo a lo largo de todo el libro cómo esas dos posturas toman decisiones diferentes y cómo las posturas de uno van abocando hacia el fracaso y cómo las posturas de otro sin darnos cuenta van abocando hacia un cierto éxito y esto se mete como ejemplo como una experiencia de la conquista del polo sur o puede ser una lección magistral de comparar lo que es la jefatura o la supervisión frente al concepto del liderazgo y en este sentido es decir que me gusta hacerte una pregunta supervisión y liderazgo yo siempre he pensado que son antagónicos o soy jefe o soy líder ¿esto es compatible o cómo lo ves tú? Yo del jefe ya no existe yo creo que ya ya nadie es el jefe antiguo el jefe que vemos en la serie cuéntame donde llega allí y dice lo que hay que hacer y la gente y la gente le sigue ya no existe eso ahora mismo si quieres tener un equipo motivado y volvemos otra vez al principio decíamos que ni siquiera a lo mejor ese equipo es tuyo es un equipo prestado un equipo que has organizado para ese trabajo tienes que ser un líder y tienes que tener las habilidades de un liderazgo fuerte y de un liderazgo sostenible en el tiempo porque es muy fácil liderar un equipo quizás durante una semana pero bueno como en el caso de los libros que estábamos comentando tienes que liderarlo durante un proyecto de muchísimos meses tienes que liderar un equipo que a lo mejor pues resulta que están preocupados por que va a haber una reducción de personal en ese departamento o porque tenemos una contrata que acaba de salir de un ERE y eso siendo jefe no consigues absolutamente nada solo consigues siendo el líder que está allí como decías tú mojándose con ellos peleando con ellos sacando la bandera montando el caballo y yendo al primero a la guerra si no no lo vas a conseguir por lo que yo creo que los jefes gracias a Dios se van a ir acabando y lo que vamos a tener son mejores líderes en el futuro muy bien nos habéis hecho algunas otras preguntas sobre qué valor tiene la certificación yo creo que lo hemos comentado preguntas sobre el tema de la reducción salarial y luego alguien nos pregunta que sobre un entorno profesional que parece que está alejado del mundo de la ferretería es decir del mundo de la industria dice oye tiene sentido que yo haga el tema de dirección de proyectos y bueno lo que estamos entendiendo es que el director o la directora de proyectos es una persona que tiene un conocimiento transversal conoce los entornos de negocio está involucrado en ese conocimiento de estos entornos y entonces al final desde muchos ámbitos gestionamos esfuerzos entonces cualquiera que tenga que gestionar un esfuerzo donde haya recursos limitados donde haya personas donde haya equipos virtuales etcétera es un candidato para la formación en dirección de proyectos sí usualmente pensamos que el proyecto además es únicamente algo relacionado con mucho hormigón mucho acero muchas grúas y mucha gente para hacer un puente pero los proyectos están en cualquier en cualquier dimensión de la que estemos pensando grande pequeña y en cualquier ámbito de la vida pasa a veces que hay otro tipo de de sectores donde no se llama proyectos a lo mejor se llama estudios análisis planes de acción pero al final las herramientas para gestionarlos son exactamente las mismas que las de la gestión de proyectos bueno yo creo que hemos consumido prácticamente todo el tiempo al final un par de preguntas bueno hemos contestado las preguntas que nos habéis estado haciendo yo creo que han quedado todas contestadas yo no sé si tenéis alguna pregunta por lo tanto si el tiempo es vital en cualquier caso y en los proyectos y en los proyectos en cualquier caso Alberto muchísimas gracias por tus opiniones por tus enseñanzas y compartir con otros tu experiencia que para nosotros ha sido de muchísimo valor y te agradezco muchísimo tu presencia en la universidad muchísimas gracias a vosotros un placer haber estado aquí y esperemos poder seguir trabajando con vosotros y seguir creciendo en el mundo de liderazgo de proyectos bueno pues si os parece lo que estáis comentando es que nos dais las gracias por creo que gracias Alberto pues casi todos los mensajes han quedado muy claros entendemos cuál es el valor de la dirección de proyectos y solo invitaros a que os adentréis en esta nueva profesión porque realmente la dirección de proyectos hay una antes y un después en la dirección de proyectos así que es esto les invitamos encarecidamente a emprender esta nueva aventura y nos acompañéis en ella bueno pues muchas gracias Alberto muchas gracias a vosotros muy buenas tardes a todos un fuerte abrazo